aquí empieza la aventura aquí viene el buen tío George buen conejo y el puro pedo la aventura disfrutando estos bellos paisajes disfrutando de nuestra travesía rumbo a la calavera playa en heréndira ya ven los codornices miren son las bonitas codornices ya menos llegamos chicos quiero George en la house el conejo y el puro pedo aproximadamente hora y media aproximadamente hora y media por la brecha para llegar a este bonito lugar la calavera está un poquito técnico aquí pasó lo que es la ruta de la baja 500 así que los caminos están un poquito maltratados pero tenemos experiencia aquí miren nomás ¿qué tal? ¿está fresco? ah tío agradable tío George mirá un pollero ¿qué onda conejo? ¿cómo vienes? ay ya pase jajaja ¿qué? ¿activamos el dron aquí para bajar o qué? aquí no se primero jajaja no ven que es tan apretadito jajajaja jajajaja ah caramba ¿un poquito aprieta eso? si lo quieren todo jajajaja jajajaja ahí venimos ahí venimos ya llegamos a este bello lugar la calavera playa cerca de eréndira vamos a acampar vamos a pescar vamos a divertirnos como nos gusta divertirse viva baja saludos a todos nuestros suscriptores desde playa la calavera eréndira baja california méxico saludos mía y llegamos vamos a este bonito lugar mejor conocido como la calavera aquí vamos a acampar vamos a pescar vamos a cotorrear vamos a disfrutar de las maravillas de la baja en esa playa vamos a dormir ahí hay choros ahí hay comida sí hay comida tío una noche de verano la tierra del dólar fue armando el camping listo a ver explícame lo que se mira allá la calavera no te me muevas pues quiero poner la misma aquella tú 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 un lugar maravilloso para que venga a disfrutar con sus familias pueden acampar dale close up al niño se ha robado pero ya se ve la celda en caso de emboscada algún mensaje ahí o que va a hacer hay que regresarlo ok esto se llama cerca de suspensiva ya está oscureciendo está muy agradable el clima pesquecito estamos disfrutando hasta nortella yo pongo la carpa y me compro allí afuera ¿no? dícese por qué camping time su conejo no se ven caras eso se miran semblantes ándale así más ¿qué tal amigos? muy buenas noches salud de playa calavera que nada Baja California México va a dejarte caer algo unos marruchos va a ser la técnica ¿cuál? vamos a hacer una sopa de vaso con pulpito mantequilla salsita de amor y como siempre alegría y sabor hasta una sopa de vaso que te le pongas alegría y sabor lo máximo te quiero ver unas ricas sopitas con pulpo cebollita tomatito alegría y sabor un pedacito de pulpo quien dice que no está rico ahí le batió vamos a comer pulpito quien dice que no está enrique las sopas de vaso de la sopa ven donde andas ahorita a ver pláticame mira ay 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 así no puedo platicar yo ya vámonos ya le vamos a echar primero esto sirviendo el agua cerquete conejo cerquete cerquete sin miedo bueno amigos aquí ya mi amigo Gillo le va a echar procedimiento ok lleva tomate que le echó tomate cebolla chile pulpo pulpo y vamos a ponerle un chazonador bajo el sodio bajo el sodio porque tengo colesterol y como se llama hipertensión y todo eso después de eso le vamos a poner no mantequilla no no si echa echa de cuánto 16 de mantequilla no es poquita ya no vámonos hiervir verdad amigo que hierva fogatón padrino fogatón y ahí nos piricamos al otro paso donde más ah de patrocín también está haciendo baldes ya en los mariscos creo que me faltaba y todo a mediarlo y rompe y rompe se ve tranquilo para acá que amigo eso parece más una marucha en especial es algo rico delicioso una marucha especial la que está haciendo mi amigo y yo el día de hoy no me la ponen mucho y donde se te vino la idea del caldazo este de hecho en mi negocio te voy a contestar algo a ver echarle mis guerreros de la cocina de mariscos y ellos les encanta que les haga sopa de vaso en serio si de verdad les ponemos camarón crudo le ponemos pulpo y mantequillitas y les encanta cuando nos preparamos la verdad amigo debería de hacer esa receta usted la neta pero viene un video bien hecho maruchan a la pipichu maruchan a la marisco oye algo así se me entiende porque la gente está chile esta receta si está rica yo estoy viéndole y la gente hace interesante porque si aquí está la verdurita y ahí viendo me imagino que la voy a echar ahí no si es tío la verdurita todo lo que da usted va a hacer un super caldazo de maruchan esto super rico que le vas a echar las palabras mágicas o así a la brava como siempre mira alegria y sabor mira mis amigos trabaja el pulpo nos vamos a meter las sopas de vaso no son magia me voy a meter hasta la estufa mira vamos ahí está esta si me gustó la toma mira ah canijo que chulaja de maíz prieto mi compa mira el agua que está fría está hirviendo una maruchan de pulpo camarón y pollo así es con un 16 de alegría y sabor arriba baja vamos vamos bien que conejo lo que me encontré sin escarbar oro molido en estos lugares salsa mi pichu así es creación de su servidor receta de la casa como la ven de la casa vamos a repetir algo bello y la otra charolita para que para el tortillano las tortillitas la gente que viene de estos lugares hermosos este junten su basura mantengan nuestros entornos nuestra naturaleza cuidamos nuestras playas nuestros valles aquí estamos aquí estamos con el hervor no se me vaya a caer la cámara porque eso es así no emocionante mira mira con poco conejo sopa viva baja mira nomás el pulpo rico no más que vea lo de la marrucha nos van a querer piratear no hombre si lo que le puedo garantizar que está muy caliente eh para mi compa marisquera lecho 4x4 mire nos andamos agotando un caldo de mariscos aquí en playa aquí también se cuecen navas playa de la calavera jajaja jajaja como está tío muy caliente no le puedo entrar porque tiene un hielo jajaja muy caliente jajaja sabe que le da un toque como a cahuamanta ajá sí tiene razón será el hambre jajaja jajaja mire mire jajaja ya veo cosas que no son no hay mal pan carnal aquí está mi cuate patemojas con hambre no hay mal pan jajaja jajaja para que vean que si le traemos a trazadona la verdad que esta marucha me invitó a que prepare una cahuamarucha jajaja 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 un nuevo platillo si amigos esta es una pura marucha amigos acabamos de descubrir un nuevo platillo que vamos a hacer nosotros se llama cahuamarucha cahuamarucha esta de aquí la playa se llama pulpo maruchan mire compa conejo esta es maruchan a la pipichu a la pulpo a la pulpo al camarón te estas dechongando padrino te estas dechongando increíble mire mi hermano mi amigo yillo servidor mi compa conejo mariquero profesionales estamos comiendo marucho alegría y sabor escuchando las olas del mar en nuestra bendita baja california con su permiso buenos días alegría buenos días al amor no 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 no